El juez Octavio Rochu Andino rechazó las peticiones de sobreseguimiento definitivo y levantamiento del arresto domiciliar hecho por el abogado defensor de Roberto Vendaña, acusado de estafa agravada en perjuicio del Colegio Teresiano, junto con Álvaro Montealegre y Hugo Pahuaga. Mantener a los ciudadanos acusados con la permanencia de la imputación de dos tipos penales y dos o tres tipos penales que trae consigo la imposición de la ley de una medida cautelar bravoza como la prisión preventiva. Esta aprobación es una ventaja profesional para los tres ciudadanos acusados y que debo de compartir el criterio del Ministerio Público que hay o no haya denuncias de otros ciudadanos acusados o de los mismos ciudadanos acusados entre sí. La autoridad conoce un hecho concreto y ese hecho concreto está concretizado a través de un nivel acusatorio. La resolución del juez Rochú fue protestada inmediatamente por la defensa de Roberto Vendaña. El incidente de sobreseguimiento por falta de participación fue presentado por la defensa Magda Rosa Urbina Espinosa en fecha de 19 de septiembre del año 2013 en escrito presentado a las 3 y 57 minutos de la tarde. En esa fecha se presentó el incidente de sobreseguimiento en septiembre del año 2013 a las 3 y 57 minutos de la tarde. Lo estamos conociendo y resolviendo el día de hoy.